¡Hola! ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Hillary Villatoro y bienvenidos a un episodio más de risas y puchecos. El día de hoy vamos a hablar sobre el desarrollo físico de los bebés y es por eso que conmigo está Daniela de León, fisioterapeuta. Bienvenida, Daniela. Muchísimas gracias, Hillary. Buenas tardes. Un gusto compartir con ustedes. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Entonces, vamos. Quiero que empecemos por una de las etapas más bonitas y pienso necesarias. Ya tú me dirás, Sisi, que es el gateo. ¿Por qué es tan importante el gateo en los bebés para su desarrollo físico y en general? En general. Claro que sí, hay diferentes etapas desde que el bebé nace hasta que se desarrolla al año cuando empieza a caminar. La fase media es la fase del gateo y la más importante. De preferencia se le recomienda a los padres que no se la salten porque nos ayuda bastante a la coordinación, al equilibrio, al desarrollo tanto emocional, físico y motor del bebé, ¿verdad? Hay bastante musculatura en toda nuestra estructura de la espalda que es cuando el gateo nos la fortalece y favorece para, pues, posteriormente por colocarlos de pie, ¿verdad? Esa es, bueno, son algunas de las razones en general de la importancia del gateo, ¿verdad? La seguridad también que le implementa al bebé a la hora ya de pasar de la fase de gateo al estar de pie, ¿verdad? El equilibrio y todo el fortalecimiento muscular. Excelente. ¿Y de qué mes a qué mes se puede empezar a gatear o a estimularlo para el gateo? A estimularlo se puede desde los 4 a los 6 meses. A los 6 meses es la edad prudente en la que el bebé empieza a gatear, pero se puede, pues, ir estimulando un poquito antes. Hay diferentes desarrollos depende de los bebés, ¿verdad? Entonces, media vez el bebé empieza ya a rodar, a darse vuelta, a girar su cabecita de un lado a otro. Entonces, ya le podemos estimular con sonidos, con luces, para que él, pues, posterior a esto pueda colocarse boca abajo y empezar, este, primero que todo en la fase de raptar, ¿verdad? El rapteo, que es colocándolo con los codos, ¿verdad? Haciendo el gateo con los coditos. Posterior a esto, pues, el bebé va a tomar un poquito más de fuerza y ya se va a poder colocar tanto sobre sus manitas como sobre sus rodillas, ¿verdad? Perfecto. Es muy importante que estimulemos a nuestros bebés, pues, para poder lograr esta fase con éxito y después de esta fase, pues, ya empieza la fase de la caminada. Entonces, ¿a qué edad podemos empezar o los dejamos a ellos o cómo los estimulamos para que empiecen a caminar? Bueno, la edad prudente es la edad del año. Al año ya, pues, el bebé empieza a soltarse un poquito más, a tener ya un poquito más de fortalecimiento en su tronco, un poco más de coordinación y, pues, ya se puede colocar de pie. Los estímulos hay muchísimos. Lo más importante yo considero que es el preparar su entorno. Por ejemplo, una, un lugar seguro, un lugar limpio, ver los tomacorrientes que por lo general están a la altura de los bebés, ¿verdad? Ver si no hay escaleras. Lo podemos estimular también con bastantes juguetes con sonido, con colores, con luces, con música incluso. Podemos utilizar pelotas para que, pues, él vaya agarrándose de ellas, ¿verdad? Sin necesidad de utilizar el andador, que es una de las cositas que tampoco se recomienda en estas fases, ¿verdad? El andador es un poquito, nos ayuda, bueno, de hecho, no nos ayuda en la buena postura del bebé. Entonces, tanto la posición de su espaldita, la de cadera, como la de pies y tobillos, es totalmente errónea cuando se utiliza un andador. Entonces, de preferencia es mejor si se evita, ¿verdad? Justo eso te iba a comentar, que el uso de andadores por lo regular no tienen los pies bien puestos, sino están como de puntitas y están como en una posición más sentados que parados. Parados, exactamente. Es dependiendo de la edad que tenga el bebé y de qué tan alto sea su andador, ¿verdad? Hay bebés que quedan o muy sentados y con las piernitas muy abiertas y quedan muy sus piecitos o hay quienes que, como tú dices, quedan en puntillas, ¿verdad? Entonces, esto a la larga nos afecta a la hora de caminar y desarrollar. Por ejemplo, cuando se le quita un, o el andador a un bebé que le ha quedado muy alto, tiende a caminar de puntillas. Entonces, este error o esta deformidad nos afecta porque el bebé, pues, tiende a caerse, ¿verdad? Tiende a tener un poquito más de accidentes. Entonces, no es recomendable, no es seguro, porque lo obligamos, digamos, a desarrollarlo en una etapa un poquito más rápida, ¿verdad? Yo sé que muchas veces algunas mamás primerizas o con muy poco tiempo, pues, es preferible dejarlo en el andador porque para ellas, pues, es más seguro que dejarlo, pues, gatear, ¿verdad? Pero, como fisioterapeutas no lo recomendamos. No es lo más seguro y no es lo más recomendable para su desarrollo, tanto físico como emocional y la seguridad del equilibrio del bebé, ¿verdad? Daniela, ¿hay otro tipo de andadores que son como empujaditos? No sé si has visto qué tal son esos andadores o tampoco son recomendables. Lo que tratamos de evitar es la mala postura en el bebé. Entonces, si el bebé definitivamente va a quedar con una mala postura, no es recomendable. Ni andadores, hay unos saltarines también que le ayudan a, pues, estimular un poquito, a fortalecer más que todo las piernas. La posición no es tan buena. Entonces, yo lo que recomiendo, nosotros como fisioterapeuta, lo que recomendamos, pues, es mantener un lugar limpio, seguro, colchonetas, juguetes y que el bebé poco a poco se vaya desarrollando. Tal vez es un poquito, un poquito primitivo, pues, no con todo lo sofisticado que hay ahora, pero es lo más seguro. Es lo más seguro y es lo que le va a dar bastante seguridad al bebé a la hora de caminar. El libre movimiento. Exactamente. Y aparte de eso, también desarrollamos lo que es el sistema visual, auditivo, el tacto. Entonces, ya podemos ir desarrollando o que el bebé desarrolle, pues, todo. Entonces, vaya conociendo las estructuras de los objetos, qué es la profundidad, abajo, arriba. Entonces, ya es un paso un poquito más allá, pero que en la edad preescolar le va a ayudar mucho más. ¿Verdad? Entonces, es el libre movimiento, como tú dices, lo más recomendable. Excelente, Daniela. Esto es muy importante para todos los papás y mamás primerizas, porque desde hace muchísimos años es que ya están los andadores, entonces todos piensan que, bueno, si existen es para usarlos, pero creo que es importante para evitar problemas en el futuro para nuestros bebés. Así es. De preferencia, incluso los podemos dejar desarrollarse o que empiecen a conocer su entorno descansos. En estas etapas del gateo y la caminata, es bonito de que empiecen a estimular también por medio de sus pies. Entonces, los podemos poner, por ejemplo, a caminar sobre arroz, sobre frijol, sobre temperaturas ásperas, frías, calientes, siempre pues teniendo el control y el cuidado, ¿verdad? Pero es muy bonito porque entonces empieza ahí el fortalecimiento muscular y la confianza del niño, ¿verdad? A ir explorando, fortaleciéndose. Y pues, una de las cosas que también tenemos como padres, el error es de que se cayó y todo el mundo va encima del bebé, ¿verdad? O hacer la bulla o incluso lo asusta a uno más, ¿verdad? Otro de los consejos importantes, pues, es de que tratemos de no hacerle tanta bulla, no hacerle tanto drama y pues apoyarlo a que simplemente se cayó y que hay que volverse a levantar, ¿verdad? Hay que siga y que siga para que no, pues, tenga miedo en el futuro, ¿verdad? Buenísimos consejos, Daniela, muchísimas gracias. Este, me gustaría que nos pudieras dejar tu contacto o cómo te podemos buscar en redes sociales para seguirte, para saber que ahí estás tú para brindarnos ayuda, no solo para nuestros bebés, sino para todas las personas que lo lleguen a necesitar, lleguen a necesitar de terapia física. Claro que sí, con mucho gusto, pues, las instalaciones están dentro del gimnasio La Cantera. Lamentablemente, por la pandemia, se encuentra por ahora cerrado, pero estoy con servicio a domicilio. Entonces, mi contacto telefónico es el 4740-6877 y en Facebook me pueden buscar como Fisioclinic, Shela, y en Instagram también como Fisioclinic 2020. Así es. Muchísimas gracias, Daniela. Va a aparecer tu contacto y tus redes sociales en pantalla para que a las personas se les sea mucho más fácil. Y de verdad, muchas gracias por aceptar la invitación y por todos los consejos y toda la información importante que se caen muchas mamitas primerizas o con uno o dos hijos, pero que les va a servir mucho. Por supuesto, no hay ningún problema. Fue un gusto para mí compartir un poquito de los conocimientos y pues cualquier otra duda o inquietud que tengan, estoy a la orden. Muchísimas gracias, Daniela. Y nos vemos la próxima semana en Risas y Puchero por Estéreo 100. Hasta pronto. ¡Gracias!